Con la dificultad que teníamos ahora por todo esto del coronavirus y así, hemos intentado organizar como una concentración, ya que es más fácil tener un poco más controlado todo y va, sobre todo, denunciando esta crisis ecosocial, ya no solo ecológica en la que estamos, sino ya social también. También somos quienes más fáciles podemos cambiar ahora algo. A parte de conseguir que esta crisis ecológica se intentemos mejorar, o sea, mejorar toda la situación, estaría muy guay conseguir una redistribución del trabajo y cosas así para que sean compatibles con una vida digna y también con respeto hacia el planeta.